Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Figueroa, tengo 23 años de edad, pertenezco a todos los profesores del Instituto de Educación del Departamento de Uruguay. Este video hace parte del trabajo previo para el curso CPI en la ciudad de Ibagué, del 9 al 12 de agosto de 2016. Le cuento un poco de mi vida, hace 5 años pertenezco al pueblo, donde he realizado cursos de rescate de personas en las escuelas colapsadas de Ibagué, he realizado cursos de incendio forestal, trabajos de montañas turas y otros más. El día de hoy, como lo solicitan ustedes los instructores, vamos a hablar sobre un tema en el cual tengamos conocimiento y hemos realizado algún tipo de charla o capacitación. El día de hoy vamos a ver lo que son los instructores portátiles, ya que los instructores portátiles son los dispositivos de primeros auxilios para controlar incendios y además son fáciles de transporte y de uso. En este momento tenemos un extintor a base de este tipo de propósito, el cual lo podemos utilizar en distintos tipos de incendios, de extinción o de incendios. Vamos a ver unas partes, las cuales están formadas del extintor, que es esta parte del cilindro, en el cual llevamos el agente extintor, que está formado por un polvo químico seco, y tengo una parte del agente expulso, que es nitrógeno. Puedo observar aquí, aparte del cilindro, otras partes del extintor, donde está la manila de aplicación, donde tenemos un anillo de verificación, una boquilla, un pin de seguridad y una mano, el cual nos va a ayudar para que no haya riesgo de transporte del extintor, o no haya riesgo de que se nos desprejudice el extintor antes del procedimiento que debemos aplicar, para tener el procedimiento y no haya... no somos padres del trinito. Dentro de él, vamos a encontrar, del cuello del extintor a la base del mismo, un tubo sifón. Dentro de él, vamos a encontrar un resorte, vamos a encontrar un vástago en el cuadrado que ve dos tipos de empaquetadura, o dolin, que nos ayuda para que no haya... no haya pérdida de depresión, o haya pérdida de polvo químico seco. Dentro de los extintores, vamos a encontrar otros tipos de extintores. Uno de ellos es el extintor tipo A, que está conformado, es un extintor, el cual su agente del extintor es de agua, y su agente expulso es igualmente hidrógeno, el cual podemos utilizar en madera, podemos utilizar en telas, papel. Otro de ellos es el extintor BC, que es un extintor rojo, igual lo encontramos de diferentes categorías de 5 o 10 libras de adelante, el cual lo podemos utilizar para la extinción de los incendios, de los derivados del petróleo, y los eléctricos. También vamos a encontrar otro tipo de extintor, como el extintor, que tenemos acá, que es un multipropósito, a veces de 10 libras, el cual podemos utilizar en la extensión y subocamiento de cualquier tipo de incendios, el cual lo podemos implementar con el A, B y C. También podemos encontrar otros tipos de incendios, de alguna manera que no se tiene para la aplicación. En este extintor, en este y en todo tipo de extintor, vamos a encontrar el manómetro, donde nos va a ayudar para saber si el extintor está cargado o está descargado. Acá, sobre la parte izquierda del manómetro, vamos a encontrar que nos indica 0, que es que los ingresos tenemos que agregar el extintor. Acá, sobre la mitad del manómetro, vamos a encontrar una tanda verde, que nos va a indicar que el extintor se encuentra presurizado, que se encuentra el extintor para poderlo aplicar. Acá, en la parte derecha del nanómetro, vamos a encontrar si el extintor está sobrecargado. Después de ver el manómetro, lo que vamos a dar para poder realizar el sofocamiento y la extintión del incendio, para la edición del incendio, para poner el otro lado, es de esa manera. Con la verificación del extintor, vamos a aportar el pin de seguridad, le damos un cuarto de vuelta para que puedan retirar y retirar el pin de seguridad. Lo vamos a acercar a un metro cincuenta, para poder atacar el incendio, y lo vamos a empezar desde la base, hacia acá, en la rienda de toma de silza, a un metro cincuenta. Las expectativas de este curso son poder lograrlo, lograr la aprobación del curso para poder llegar a mi municipio y poder compartir con todos los bomberos del municipio de Pitarito, el conocimiento que gracias a ustedes me he podido llevar hacia mi cuerpo de bomberos. Muchas gracias. 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 Gracias.